Buenas tardes, señora secretaria. Buenas tardes, señora secretaria. Buenas tardes, señora secretaria. Buenas tardes, señora secretaria. 16 de abril, una fecha que nos llama a recordar, que nos invita a honrar a aquellos manavitas y esmeraldeños que lo perdieron todo, aquellos manavitas y esmeraldeños que hoy ya no están junto a nosotros. Hoy se cumplen tres años de este fatídico terremoto que devastó varias localidades de la provincia de Manaví y de Esmeraldas. Tres años después, colegas asambleístas, persisten las necesidades. Existen familias enteras viviendo bajo techos y paredes de plástico y en pisos de tierra. Hospitales que aún no se logran culminar y, a través de los medios de comunicación, hoy logramos saber que hay aproximadamente 190 obras sin concluir. El terremoto nos dejó dolor, nos dejó una tragedia gigantesca, destrucción, cientos de muertes. Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto, colegas asambleístas? Que se valieron del dolor de los damnificados del terremoto del 16 de abril. Se valieron del dolor ajeno. Y esto lo ha determinado y lo ha corroborado justamente contra la Oría General del Estado, a través de varios exámenes especiales que se hicieron a distintos funcionarios públicos. Informes que han determinado responsabilidad penal para exfuncionarios que han estado al frente de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manalí. Y aquí vale mencionar y recordar al exsecretario de este comité, el señor Carlos Bernal, que, vaya sorpresa, hoy conocemos, se encuentra fuera del país. Son estos temas los que se deben tratar con celeridad y con urgencia. Fiscalía General del Estado debe tomar acciones de manera inmediata respecto a este tema. Recordemos también, compañeros, aquel juicio político que se llevó a cabo hace unos meses atrás contra el exministro de Economía y Finanzas, el señor Carlos de la Torre. Hay que mencionar también aquí que muchos asambleístas le dieron la espalda a esta solicitud, votando en contra de la censura de este funcionario que incumplió nuestras normas, que incumplió nuestras leyes y que de manera arbitraria e ilegal tomó 300 millones de dólares del fondo de la ley de solidaridad. Esta asamblea no puede seguir siendo expectante de lo que sucede a diario en Manaví y en Esmeraldas. De ninguna manera podemos permitirlo. Más bien, nosotros, conocedores de lo que sucede a diario y de las necesidades que persisten en nuestros hermanos manavitas y esmeraldemos, debemos tomar acciones contundentes. Compañeros, he presentado un cambio del orden del día que en su parte medular contiene un proyecto de resolución el cual dispone al pleno de esta Asamblea Nacional. Solicitar al Consejo de la Administración de la Legislatura la creación de una comisión especializada, ocasional, que vigile y supervise el cumplimiento de las obligaciones estatales relacionadas con la construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. Por todo lo antes expuesto, yo quiero en estos momentos aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a todos ustedes, colegas asambleístas, a que apoyemos de manera unánime esta solicitud, este cambio del orden del día, para de esta manera dar respuestas claras y contundentes ante lo que ha venido sucediendo con el dinero que se recaudó gracias a la solidaridad de un pueblo unido, gracias a la solidaridad del Ecuador, que se unió como un solo puño para ayudar a Manaví y a Esmeraldas. Manaví exige respuestas y esas respuestas nosotros, como asambleístas, podremos dárselas a través de la creación de esta comisión ocasional. Muchísimas gracias. Tiene apoyo la moción, proceda con la votación, señora secretaria. Señoras y señores asambleístas, por favor, registra su participación en caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. 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 Gracias.